Bienvenidos a Fútbol 360 en C con la mejor información deportiva. La tarde de este martes fue presentada la nueva piel de la selección ecuatoriana de fútbol para su intervención en la Copa América que sigue teniendo como sede oficial a Colombia y Argentina, misma que será puesta a la venta de los aficionados en los próximos días, de acuerdo a lo mencionado por los directivos y la casa que se encargó de la confección de la nueva indumentaria. A través de publicaciones difundidas por Marathon Sport, casa de confecciones deportivas que por varios años ha llevado adelante este trabajo dio a conocer cuáles son las camisetas titular como la alterna, siendo la principal totalmente modificada en su diseño, siendo esta la amarilla con franjas azules listadas en forma horizontal, mientras que la alterna es de color fucsia, con vivos azules a los lados. El técnico uruguayo Tabaré Silva presentó una demanda en la Federación Ecuatoriana de Fútbol en contra de su ex equipo, Deportivo Cuenca. El equipo morlaco cuenta con una deuda con el técnico que se mantiene pendiente, por lo que el DT procedió mediante la vía legal. Asimismo, la periodista Viviana Sánchez anunció que en los próximos días procederá a presentar demanda contra Barcelona por valores que también quedaron pendientes en las filas de los toreros. El acuerdo que no se cumplió por los dos encuentros que los dirigió en la temporada 2019. Marcos Mondaini, director deportivo de Melec, reveló que se espera a Facundo Barceló para mañana ante Deportes Tolima por Sudamericana. Hemos hablado con él, pero lo queremos al 100%, veremos si contamos o no con él para este duelo. Guillermo Sanguinetti es el nuevo técnico del Deportivo Cuenca. El uruguayo asume las riendas del cuadro morlaco a partir del 1 de junio. Guillermo Duró será el nuevo director deportivo. Tras el brote en River, Boca informó que todas las pruebas PCR dieron negativo de COVID-19. El equipo de ruso irá completo para enfrentar a Barcelona por Libertadores el día jueves a las 19 horas de Ecuador. Karim Benzema vuelve a la selección francesa 5 años después y estará en la Eurocopa 2020. La última vez que representó a los franceses en un torneo oficial fue en Brasil 2014.